En lo que va del gobierno hay 17 modificaciones en 15 carteras. Revisión ministerial, base a escambios y contando. El mandatario anunció nuevas caras en agricultura y desarrollo rural y transporte. Dos relevos. Más produjo ayer el presidente Petro en el gabinete para las carteras de agricultura y transporte. En donde Marta Carvajalino y María García llegan en lugar de Jennifer Mujica y William Camargo, respectivamente. El pasado sábado, el mandatario anunció que Luis Velasco deja el ministerio del interior, aunque no ha dicho quién es un emplazo. Y el lunes anterior reveló que Ángela Huitrago asumirá justicia en cambio de Néstor. Se espera al menos tres nombramientos más, pues se ha especulado que dejarían el cargo a Aurora Vergara de Educación. Catalina Velasco en vivienda y Andrés Camacho en minas y energías. Desde hace semanas se baraja un revolcón en el gabinete para afrontarlo en los últimos años de gobierno, etapa en la cual el mandatario anunció que se hará énfasis en la ejecución de las principales políticas como la reforma agraria, pues la parte de inversión de los recursos es hasta el momento un talón de Aquiles de esta administración de izquierda. El pasado 14 de junio, el jefe de estado anunció que el cambio de gabinete tiene que ver, sobre todo, con que vamos en mitad del gobierno y hay que hacer una evaluación. Quienes han podido llevar en cambio hacia adelante y quienes no han podido porque los privilegios se nos han impedido, hay que evaluar. Volviendo al anuncio que ayer hizo el presidente, dijo sobre agricultura, que agradezco a la doctora Jennifer Mojica, su colaboración con el campo colombiano y el movimiento campesino. Las manos de la sabrón sabrán querer a la mujer que los acompañó. La tarea será continuada por la doctora Marta Carvajalino, quien impulsará la reforma agraria y un caos productivo con justicia social. Carvajalino es abogada con especialización en derecho constitucional que viene desempeñándose en el cargo de mi ministra de Desarrollo Rural, en el Ministerio de Agricultura. Cuenta con más de 17 años de experiencia ejerciendo como consultora en temas agrarios y ambientales en entidades públicas y agencias de cooperación internacional. De igual forma, el jefe de estado dijo que María Constanza García será la nueva ministra de Transporte. Le agradezco a Huila Camarro tu dedicación y esfuerzo. Adelante con los perrocarriles y los caminos vecinales. García Di Castro se desempeña en la cualidad como viceministra de Infraestructura en el Ministerio de Transporte. También ha fungido de directora encargada de Zinvías. Es ingeniera civil y especialista en transporte. Tiene más de 20 años de experiencia profesional al servicio de lo público con una reconocida trayectoria en temas relacionados con planeación, formulación, estructuración, diseño e implementación de proyectos de infraestructura, transporte y movilidad urbana sostenible. Entre mayo y junio pasados hubo cambios en la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aunque los mismos obedecieron a una coyuntura. En la Cancillería renunció como ministro Álvaro Leiva, quien estaba suspendido por la Procuraduría en una investigación por las irregularidades que se habrían presentado cuando declaró desierta la licitación para la hechura de pasaporte. Fue sucedido por Luis Murillo, quien era embajador en Estados Unidos. En tanto que en la cartera de comercio, el cambio también se dio por la renuncia de Germán Humana, quien le dio paso a Luis Carlos Reyes, hasta ahora entonces director de la DIAM. En los casi 23 meses de mandato, se han realizado 17 cambios, contando los que vienen en Justicia e Interior, de ministros en 15 carteras. Ahora los ministerios que mantienen a sus titulares desde el principio del gobierno son Ambiente, Defensa, Vivienda y Traba, así como Equidad e Igualdad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, aunque este ministerio opera que ha creado el año pasado. Cambios con gente de la Casa Con las designaciones en los ministerios de Agricultura y Transporte, el presidente Petro sigue en algunos casos la tendencia que se ha incrementado este año de poner en actos cargos a gente cercana políticamente o que haya trabajado con él. Lo que dejaría sin piso la tesis de algunos analistas, lo que Petro aprovecharía este remiso ministerial para supuestamente darle participación burocrática a los partidos independientes para votar desde la coalición de gobierno. María García llega a Transporte tras ser secretaria de movilidad en la alcaldía de Petro en Bogotá. Igual sucede con Gwyneth Camargo, quien fue director de NIDU en esa administración. En tanto que la entrante ministra de Justicia Ángela María Huitrago parece ser de la entraña del mandatario porque hace poco la puso en la terna para fiscal general de la cual la Corte Suprema eligió a Luz Camargo.